de los temas venga, se lo enviamos a Ritmo de Cumbia si desea bailarlo aviéntese, aviéntese como dice Pippo, Roriz ¡Venga el cheque! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! Te llevaré el objeto de mi corazón nunca jamás olvidaré la fuente de mi primer amor Vuelve como la primavera cada año llega y da vida a las flores por eso cuando llegas tú eres mis amores porque tú eres el sol que ocupa mi ser la luz de mis ojos ven y el aire que yo respiro sabes una cosa amor que bueno por estar contigo ¡Fuera! 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 ¡Fuera!